Aunque compartimos un mismo idioma, ecuatorianos y españoles tenemos culturas y expresiones muy distintas. Tanto que si eres español de paso por este maravilloso país latinoamericano, hay unas cuantas cosas que deberías saber. Hoy en Hazte la Lista te traemos las cosas que un español nunca debería hacer en Ecuador. ¡Toma nota! Españoles que nos estén viendo. ¿Qué significa la expresión ya mismo? Fácil. Ya mismo es... ya mismo. O sea, justo ahora. Es decir, que si estás en Madrid y tu amigo te dice te hago la transferencia bancaria ya mismo, lo hará en ese preciso instante. Genial, ya tienes el dinero. Pero la cosa cambia si esto lo escuchas en boca de tu amigo y barreño. Porque en Ecuador ya mismo significa que todavía tardará un buen rato. Concretamente de 10 a 30 minutos. Mejor tómatelo con calma. Situación. Estás en el mercado artesanal de Guayaquil, llegas a uno de los puestos y ves un precioso sombrero de paja toquilla hecho a mano que te enamora. Le preguntas al artesano por el precio y te dispones a pagar los 35 dólares. Eh, no tan rápido. Guarda la cartera. Puede que en cualquier mercado español el precio que hay es el precio final, pero no aquí. Aquí se regatea. Ya sabes cómo funciona. El comerciante te dice un precio, tú bajas, él sube, tú vuelves a bajar, él tira para su lado... Y así hasta que haya acuerdo. Eso sí, te lo advierto, el regateo es un complejo arte. De la misma forma que nosotros no queremos que nos reduzcan a toros, paella, flamenco y olé, los ecuatorianos no quieren que se les reduzca a quito, ropa indígena y ceviche. Es cierto que estos elementos son súper importantes en su cultura, pero desde luego no son los únicos. Piensa que estás en un país multicultural y eso ofrece una enorme riqueza artística, gastronómica y étnica. Ni todas las españolas vamos con vestido flamenco, ni todos los ecuatorianos visten como del think is pay. Pongamos que eres un estudiante español en la Universidad Nacional de Loja y mañana tienes un examen. ¿No has estudiado? Pues un consejo, mejor no trates de aprobar gracias a una polla. Eh, espera, espera, ¿qué no es lo que estás pensando? Bueno, resulta que en Ecuador lo que tú y yo llamamos chuleta, ese papelito con las respuestas del examen, allí se llama polla. Te lo digo para evitar tu momento de tierra trágame. Advertencia para pieles sensibles. Esa costumbre tan nuestra de salir de casa sin crema o protección solar puede salirte cara si estás en Quito. El motivo es que la capital de Ecuador está a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar y eso es mucha altitud. La suficiente como para chicharrar tu delicado cutis en pocos minutos. Para que compares, la ciudad a mayor altitud de toda España es Ávila a unos 1.100 metros. Y es que, según los dermatólogos, cada 1.000 metros de altitud la radiación solar se incrementa un 15%. No lo olvides. Es cierto que en España necesitas mucha confianza para llamar a alguien por su diminutivo. Vamos, que si llamas Luisito a ese compañero de trabajo con el que apenas hablas, puede que se lo tome mal. ¿Qué confianza son esas? Sin embargo, en Ecuador los diminutivos están en cada frase. Quietecito, pequeñito, abriguito, Juanito. Y claro, esta puede ser una fuente inagotable de confusiones entre españoles y ecuatorianos. Como ejemplo, tienes lo mal que se tomó la periodista Ana Pastor que el expresidente Correa la llamase Anita. Pero lo que quieren es ser los grandes electores, Anita, no se equivoque. Y eso es lo antidemocrático. No estoy acostumbrada ni a responder preguntas en las entrevistas ni a que me llamen a Anita, ya se lo digo. Antes de pillar tu mosqueo, recuerda, solo es una forma cariñosa y cercana de referirse a ti. Estás con tu compañera de piso cuencano y te propone ver el exorcista. Tú pones una excusa, pero él te suelta, tú tienes culillo. Vale, no entiendes nada. Si en España te dicen que tienes culillo, seguramente te mirarás el trasero confuso. Incluso puede que creas que es un piropo. No sucede lo mismo en Ecuador. Aquí esta expresión significa tener miedo. Y si lo piensas, es parecido a nuestro cagarse de miedo. Y hablando de cagarse, los españoles somos los reyes en esta disciplina. Que si me cago en la leche, que si me cago en la mar, son expresiones que soltamos sin más cuando estamos enfadados. Pero ojo, aunque sean súper cotidianas en la España más castiza, los ecuatorianos no las reciben con tanta normalidad. Para ellos son de mal gusto y están fuera de lugar. Si no quieres quedar como un mal educado, mejor di algo más rebajado. Algo como… ¡Qué lástima! A pesar de todas las posibles diferencias, recuerda que tanto ecuatorianos como españoles tienen un carácter amable y extrovertido. ¡Disfruta del viaje!